He vivido alguna vez lo que está pasando y sé que resucitaré cuando tengan rato Es normal creer que estoy mintiendo, no me lo he tomado mal Pero escucha lo que estás diciendo, yo he dejado de escuchar Me he caído con un pie, sigo mejorando y sé Que la próxima vez cambiaré de bando Nadie se merece un monumento, creo que no hay marcha atrás Al final siempre es el mismo cuento, al final siempre al final Dime cuantos besos me he perdido, desde que los estamos dejando Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro Entre tanto no seré, yo el que tenga el mando Me conformo con ser, y de cuando en cuando Esta vez soy yo el que va perdiendo, no conviene sufrir más Es una adicción, es un infierno, es no parar de temblar Dime cuantos besos me he perdido, desde que los estamos dejando Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro Dime cuantos besos me he perdido, desde que los estamos dejando Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro Dime cuantos besos me he perdido, desde que los estamos dejando Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro Dime cuantos besos me he perdido, desde que los estamos dejando Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro Dime cuantos besos me he perdido, desde que los estamos dejando Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro Juro que no estoy arrepentido, pero tú no lo tienes tan claro